Convención de ASI España 2016 El poder que mueve el mundo Amor, transformación, motivación, servicio En el área espiritual, Ty Gibson Comunicador apasionado, profesor y director del ministerio Lightbeaters ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado un buen día hasta ahora? ¿Estáis bien? ¿Estáis listos para pensar? Quiero explorar algo muy extremadamente importante con vosotros ¿Estáis escuchando? Vamos a explorar dos dimensiones del amor de Dios Vamos a explorar la enormidad del amor de Dios y también la intimidad en ese amor El amor de Dios es enorme y abraza a todo el mundo Pero también el amor de Dios es muy individual para cada persona Escuchad dos versos de la Biblia bien familiares Juan 3.16 Escuchad ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Qué es la siguiente palabra? De tal manera que le dio Dios al mundo Que dio su único Hijo Para que cualquiera Que crea en él No se pierda sino tenga vida eterna Así que está todo el mundo Todos los individuos 7,3 billones de personas Pero también está el cualquiera que El individuo Con un nombre Con una historia Un individuo con toda su experiencia Dios no ve al mundo como una masa sin nombre Dios lo que ve son caras individuales Historias individuales Él conoce a cada uno Como si ese cada uno fuera el único Yo encuentro la intimidad de ese amor de Dios Esa belleza Yo encontré este concepto en un paquete muy pequeñito En una niña Pequeñita Cinco añitos En una serie de encuentros que él tuvo La niña se sentaba en la primera fila Siempre ahí a mano izquierda Era la única niña que estaba en esos encuentros Porque a la vez que yo predicaba Había programas para los niños Pero ella estaba ahí Estos encuentros eran de dos semanas Todos los días Todas las noches Su mamá vino a mí Ya le he dicho a Megan que se vaya con los niños Pero no quiere Lo ha rechazado La mamá le dice Megan eres una niña pequeñita Vete con los niños Pero finalmente la niña Le miró a su mamá a los ojos Y le dijo Mamá No me voy a ir con los encuentros de niños Sé que soy pequeña Pero me gusta ese hombre Así que le dije Déjala Déjala que venga Cada noche estaba ahí Y cuando la miraba a los ojos me daba la sensación de que incluso me estaba entendiendo lo que decía Pero decía No es imposible Es demasiado pequeña Cinco añitos Demasiado pequeña Seguro que no me entiende Pero ella no dejaba de mirarme Y ella escuchaba con atención Y de vez en cuando Ella se ponía a dibujar o escribir en un trozo de papel Se acabaron los encuentros Catorce noches Catorce noches Dos semanas completas Acababa de terminar en el último encuentro Y las luces estaban apagando Estaba recogiendo mi ordenador Mi teléfono Mi biblia Poniéndolo todo en mi bolsa Y ahí por el pasillo central Viene esta pequeñita Y la mamá iba detrás Y mientras se acercaba Vi que tenía un trocito de papel en su mano Vino y me miró a la cara Y ella era muy expresiva Su papel Y con su mano derecha levantada Le dijo Mr. Ty Mr. Ty Mr. Ty I said yes Megan ¿Qué pasa Megan? She said I love you Y le dijo te quiero I said yes She said I love you Te quiero Con todo mi Y se le perdió la palabra Y tuvo una crisis de vocabulario Con todo mi Con todo mi Con todo mi Con mi estómago Y empezó a hacer así En el estómago Y su mamá desde atrás le dijo Megan, Megan Lo quieres con todo tu corazón No con tu barriga Con tu corazón Le dijo Mr. Ty Lo que quería decir es que te quiero Con todo el corazón Y él le dijo Megan Te quiero yo también Tengo algo para ti Le dijo la niña Y sacó el trocito de papel Se lo puso en las manos Me encontré mirando A la obra de arte más bonita Que jamás había visto No estoy exagerando Era tan bonito Lo más bonito Y yo he estado en el Louvre Allí en París Si no habéis tenido la oportunidad de ir No vayáis porque es muy aburrido Mi mujer me mareó Viendo arte En dos días Allí en el Louvre Lo que quería era comer Pero ahora sí que tenía Una obra de arte en mis manos Tan bonito Y Megan me dijo ¿Lo ves Ty? I said yes I see it Lo veo Le contesté yo She said Mr. Ty Mr. Ty Do you really see it? ¿De verdad lo ve? I looked very carefully Lo miré con cuidado There was a beautiful blue sky Había un cielo azul hermoso There were some birds Unos pajaritos There was the sun Yellow and bright shining Amarillo Con sus rayos Algo de agua Algo de arena Y había dos personajes Caminando en el dibujo Una persona alta Y una persona bajita Y le dijo ¿Lo ve? I said yes She said There's a big person And a little person Y la niña dijo Hay una persona grande Y una pequeñita Mr. Ty You're the big person And I'm the little one Usted es el grande Yo soy la pequeñita I said That's incredible That's exactly what I look like Eso es lo que Así soy yo And that's you? Y ese eres tú She said Yes, that's me Soy yo And she said Look Do you see it? Y dice Mira, ¿lo ve? I said I think I do Yes Creo que sí Que lo veo, sí She said Look Mr. Ty Dice Mire Mr. Ty We're holding hands Nos estamos cogiendo las manos I said Yes, we are Si es verdad She said Do you know why We're holding hands? ¿Sabe usted por qué estamos Cogiéndonos las manos? ¿Por qué? Le pregunté She said Because we like each other Porque nos gustamos Contestó la nena I said Yes, we do She was like a little Pentecostal Era como una pequeña Pentecostal She was so excited Super excitada Carismática She was so excited We like each other Nos gustamos That's why we're holding hands Y eso es porque nos cogemos las manos Now Megan said something Ahora Megan dijo algo Algo muy profundo I thought That my theology Every night For fourteen nights Was deep Yo pensé que mi teología En aquellas catorce noches Habían sido profunda And I thought Oh, Megan She can't understand What I'm talking about Y pensé que Megan No podría ser capaz De entender Lo que yo estaba diciendo But she said Something profound Pero ella dijo algo profundo She said Mr. Ty Ella dijo Mr. Ty I love you with all my heart Te quiero con todo mi corazón Okay, I have a question for you Tengo una pregunta para ti Did she Me amaba a ella Así Did she love me with all her heart Me quería con todo su corazón I mean, wait a minute How could that be Pero, espera, espera ¿Cómo puede ser esto? She has a mommy And a daddy Tiene una mamá A un papá Tiene un hermano Didn't she love them also? ¿No los quería ella también A ellos? How could she love me With all her heart ¿Cómo podría ella Ser capaz de amarme Con todo su corazón? Wasn't there any love left For mommy and daddy And brother? Eso quiere decir Que no le queda más amor Para sus papás Sus hermanos Do you hear the question? ¿Entendéis la pregunta? Let me ask you Déjame que te pregunte Is it possible Is it possible To love More than one person Amar a más de una persona With all your heart Con todo tu corazón Let me give an illustration Déjame que lo ilustre I want you to imagine something Quiero que imagines algo Imagine that you are married Imagínate que estás casado Casada And you have ten children Y tienes diez hijos ¡Ah! Eso The first question is La primera pregunta es Why did you do that To yourself? ¿Por qué lo hiciste? But once you get past The shock of it all Pero una vez hayas superado El trauma de tener diez hijos There is a deeper question Hay una pregunta más profunda You have ten children Tienes diez hijos Ok Do you love each one With all your love? ¿Amas a cada uno de ellos Con todo tu amor? Or do you love each one With ten percent of my love Ten percent Ten percent Ten percent O repartes el cien por cien En diez por ciento cada uno The question is this La pregunta es esta Is love a divisible sum ¿Es el amor una suma divisible O es una realidad exponencial? Of course You love each one Claro que quieres a cada uno With all your heart Con todo tu corazón Each one is individual Cada uno es individual You have given each one a name ¿A cada uno le has dado un nombre? ¿Sí? You know them Los conoces You have a special relationship With each one Con cada uno Tienes una relación especial Con un cien por cien de tu amor Now listen If you have ten children And you lose one To a tragedy Si tú tienes diez hijos Y pierdes uno En una tragedia Follow my reasoning Escucha mi razonamiento If you had another To replace the one Si tú tuvieras otro hijo Para reemplazar al que ya no está ¿Podría el hijo que acabas de tener Reemplazar a aquel que perdiste? No What if you had five more Imagínate que tienes cinco más Or ten más O diez más ¿Podría tener diez más hijos Para reemplazar al que perdiste? ¿Sería acaso diez suficiente Para reemplazar al que perdiste? No ¿Por qué? Because of the wonder And amazement Of individuality Por lo hermoso Y lo maravilloso Que es la individualidad Cada uno es único Amas a cada uno De una forma especial Con todo tu corazón Pero somos seres humanos Así que eso significa Que somos finitos Eso significa que al ser finitos La ilustración se rompe En algún lugar Imagínate que tienes Cincuenta y siete hijos Quizás en ese momento La ilustración empezaría a romperse Si tuvieras cincuenta y siete hijos Ni siquiera les darías nombre Les pondrías un número ¿Sí o no? Y no tendrías una cena en la mesa Cabarías un pozo Cabarías un pozo Cabarías un pozo en el jardín Pondrías la pasta Y decir Ve a comer Y alimentaos todo el rato El punto es Somos finitos Pero Él es infinito Dios Él es infinito en su capacidad Para amar Para Dios la ilustración Nunca se rompe Mirad esta declaración En el camino a Cristo Mirad lo que dice con cuidado Las relaciones Entre Dios y cada alma Están tan distintas Y full Como si no hubiera Otra alma En la tierra Para compartir Su atención No otra alma La tengo aquí Es camino a Cristo Página 100 Las relaciones entre Dios Y cada una de las almas Son tan claras Y plenas Como si no hubiese Otra alma Por la cual hubiera Dado a su Hijo amado ¿Entiendes o escuchas Lo que dice? Hay un sentido muy real En el cual tú te encuentras Solo en el universo Con Dios Esto sabes cómo funciona Incluso en el nivel humano ¿Sí o no? Tú sabes que puedes estar En una gran multitud En una tienda En un centro comercial O en una ciudad Y quizás hay cientos O miles de personas Y tú estás ahí Con tu esposa Tu esposa Y tus hijos Y tú estás ahí Con tu esposa Tu esposo Y con tus hijos Miles de personas Pero tú estás Perfectamente consciente De tus hijos ¿Sí o no? Perfectamente consciente De dónde están los tuyos Es fácil y es factible Que dos personas Estén solas En una multitud Normalmente mi esposa Susan Viaja conmigo Y aunque haya cientos Y aunque haya cientos O miles de personas Lo primero que hago Es impulsivamente buscarla Es algo casual Empiezo a caminar Y ya la tengo localizada Yo sé que ella está ahí Y miro a través de la multitud Incluso antes de empezar A predicar Y le hago una sonrisa Te veo Y ella es muy mala Y ella empieza a ligar conmigo Con sus ojos Y yo le digo con mis ojos Para que voy a empezar A predicar la palabra Y entonces dejo de mirarla Para que no me distraiga Con su belleza Estoy solo En una multitud Pero de una forma especial ¿Y qué es esa conexión? Es la conexión Del amor Hay un sentido muy real En el que tú Estás solo En el universo Con Dios La relación entre Dios Y cada alma Es tan distinta y plena Como si no hubiera Nadie más en el universo Dios no te ama De una forma general En una nebulosa Sino que Dios te habla De una forma muy específica E íntima Déjame que lo ilustre ¿Os gustan las ilustraciones? Fácil de recordar En la ilustración Este eres tú No te avergüences Por la forma de tu cabeza Porque todos tenemos problemas Bueno No tengo mucho espacio Para recalcar Lo que quiero decir Así que este es Así que este es un humano Individual Un individuo Ese eres tú Ese soy yo Así que todo individuo humano Cada ser humano Tiene un círculo íntimo De relaciones cercanas Íntimas Para mí Para mí Estaría Sue Mi esposa Mi hija Amber Mi hija Mi hijo Jason Mi hija Leah Mi hija Leah Y este de aquí Ese se ha casado con mi hija Así que ni me acuerdo su nombre Es un tío simpático Me gusta Jerome Así se llama Como el reformador Jerónimo Amber y Jerome Están casados E hicieron eso De la procreación Así que tienen dos hijos Mason y Austin Este es mi círculo íntimo Ahora seguid la ilustración Imaginad mi hija Amber Que está ahí Tiene una amiga Se llama Melissa Me gusta Melissa Es una chica dulce Pero no la conozco Al nivel en que conozco A mi hija Amber Así que en la ilustración La línea abajo Va a ser el factor De cercanía Cercanía Estar cerca En lugar de distancia No es algo físico Sino la cercanía emocional Mi hija Amber Ahora está en Estados Unidos Pero ayer me mandó un texto Un mensaje Para mí está tan cerca De mí emocionalmente Como si no hubiera distancia Así que el factor De cercanía De cada relación Se cruza con La cuestión De sensibilidad Así que el factor De cercanía Así que tiene un nivel De sensibilidad Por ejemplo Con mi hija Amber Tengo un factor De cercanía Que es del 1 al 10 Un 10 O quizás un 11 O un 12 Con mi hija Es mi hijita Cuando ella nació El doctor Me la puso directamente En mis brazos Y miré a sus ojos Hermosos azules Con unas mejillas gordas Y pensé Oh no Tenemos que tener Un brazo Para sus ojos Un brazo Un brazo ¿Quieres decir eso? Ok Vamos a tener Ok I said Vamos a tener Que ponerle Un sujetador A esas mejillas Eran tan grandes Lame inmediatamente Mi bebé Esa es Amber Así que mi nivel De sensibilidad Con ella Es muy alto Ya sabéis Cómo funciona Si miro a través De la sala Y veo que mi hija Empieza a llorar Inmediatamente Quiero saber por qué Porque cualquier cosa Que ella sienta Yo lo siento ¿Sí o no? Si alguien entrara ahora Y me dijera Tai tenemos que interrumpirte Hay una emergencia Con tu hija Amber Tienes que llamarle Inmediatamente Tienes que llamarle Inmediatamente Ha tenido un accidente Saltaría Del escenario Me iría Empezaría a escribir A llamar Me iría Consígueme un vuelo Porque esta es Amber Pero mi hija Amber Tiene una amiga Se llama Melissa La conozco a través A través de mi hija Si alguien entrara En la sala Y diría Tai Tenemos que interrumpir La amiga de tu hija Amber Melissa Una tragedia La ha pasado en su vida ¿Qué haría? Pausaría ¿Os importaría Orar conmigo Por Melissa? Oraríamos Y continuaría Predicando Ella no está En mi círculo Íntimo Así que mi factor Mi factor De cercanía Con Melissa Vamos a ponerle Un 8 Sobre 10 Con un nivel De sensibilidad También del 8 ¿Estáis todavía Conmigo? Mi hija Amber Tiene una amiga Se llama Melissa Que tiene una madre Que se llama Julie Ni siquiera la conozco La vi Una vez Parece una mujer Simpática Si me dijeran ahora Que tiene algún problema En su vida Yo diría Oh no Y ya está Pero mi hija Amber Tiene una amiga Se llama Melissa Que tiene una madre Se llama Julie Que tiene un segundo primo Que tiene un segundo primo Por parte de la madre Que vive en Irlanda Y que se llama Eso Macalicat Y me dijeran Pobre Bobby Que es como se llama Tiene algún problema En su vida Su mujer lo ha dejado El perro se ha muerto Y ha perdido el trabajo Yo diría Le diría Mal ¿Qué hay para comer? Le diría a mi mujer Ni siquiera lo conozco No soy frío No soy distante Simplemente Soy finito Estoy limitado En mis capacidades emocionales Pero este es Dios Este es Dios Él también tiene un círculo íntimo Y en su círculo De esas relaciones muy íntimas y cercanas Ese es Oscar Ese Ese es Dios El de la G Y ese soy yo Dios es muy grande Y yo soy muy pequeño Pero Oscar A Dios le gustas Amén Así que la ilustración sigue Y nos damos cuenta Que Dios tiene un factor de cercanía con Oscar De un 10 Con un nivel de sensibilidad de 10 Pero cada uno de nosotros Estamos también en ese círculo íntimo Dios no tiene a nadie Dos pasos fuera de su círculo Ahora fijaos Voy a compartir con vos Una serie de textos bíblicos Que describen El estado emocional de Dios Isaías 63 El profeta está hablando Del antiguo Israel Mientras caminaban por el desierto Con todo el dolor que experimentaron Esto es increíble Dice En todas sus aflicciones Él había sido afligido Y el ángel de su presencia Los salvó Mirad En su amor Y en su piedad 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 Él los redimió Y los trajo Y los llevó Cada día De sus días Mirad Que el amor de Dios Es el amor de Dios El que lo capacita Para estar afligido Con cada una de nuestras aflicciones Y el texto dice Que Él lleva Él soporta A cada uno de nosotros No está utilizando Un lenguaje físico No está llevando Nuestros cuerpos De un sitio a otro Lo que está diciendo Es que Él lleva Emocionalmente El peso que soportamos ¿Has experimentado Alguna vez Llevar el dolor De alguien? ¿Has estado En una relación Con alguien Que ha sido disfuncional? Con muchas necesidades Muy dependiente Alguien con muchas inseguridades Quizás alguien Que ha sido adicto ¿Has estado Alguna vez En una relación Con alguien En roto? Si lo has estado Ya sabes Dios literalmente Siente todos los sentimientos En el mundo Así que Dios literalmente Siente todos los sentimientos Que hay en el mundo Salmo 56 Versículo 8 David está hablando Con Dios Y le dice Tú has anotado Todas mis huidas Todas mis penas Has coleccionado Todas mis lágrimas En la botella En la redoma Creo que dice en español Has grabado Cada una de ellas En tu libro ¿Qué significa Mantener Tener apuntado Tus huellas? En el lenguaje hebreo Es un término financiero ¿Hay algún contable? ¿Alguien de finanzas aquí? ¿Algún economista? Tú tienes Sigues un registro De números Un registro Bien detallado De todos los números Esa es la idea Esa es la idea Que utiliza el escritor Dios está perfectamente Consciente Él mantiene un registro De cada una De nuestras penas De todas nuestras lágrimas Todo lo que nosotros Experimentamos Todo lo que nosotros Experimentamos Él lo experimenta Con nosotros En solidaridad Hebreos 4.15 Dice que Jesús está Tocado Está afectado Por los sentimientos De nuestra Enfermedad Escuchad Entendemos Y con frecuencia Decimos Que Dios es Omnipotente Que Dios es Omnipotente Que Él lo sabe Todo Omnisciente Que Dios es Omnipresente Lo que a veces Nos falla Al comprender Es que Él también es Totalmente Apasionado Él es Omniemocional Él es Omnibenevolente Dios Siente Nuestros sentimientos Esto lo entiendes tú A tu nivel humano Te puedo hacer una pregunta ¿Estás escuchando? ¿No es verdad Que cuanto más amas a alguien Más te duele Cuando le duele Algo a Él ¿Es verdad? ¿Y no es verdad También que Cuanto más amas a alguien Más gozo sientes Cuando la persona Es feliz ¿Es verdad o no? Si eres padre Entiendes lo que estoy diciendo No hay nada que tú quieras Más en la vida Que ver a tus hijos Bien y felices Y cuando a tu hijo Le va bien Tú estás bien Pero si tu hijo Está sufriendo Si tu hijo Lo está pasando mal Cada hora de tu vida Se compadece y sufre Con ese dolor Mateo 25 Esto es profundo El texto dice Por cuanto esto lo hiciste A uno de estos más pequeños De mis hermanos Lo hiciste para mí Y aquello que no hiciste Por uno de estos más pequeños No lo hiciste para mí Este texto familiar Fijaos Esto es lenguaje solidario Dios tiene una solidaridad emocional Con cada uno de los miembros De la raza humana Lo que dice literalmente Es que cualquier cosa Que tú le hagas A cualquier persona Es como si tú me lo hicieras para mí Esto es increíble Y es así como experimentamos la vida En nuestra propia escala Finita Esta es una de las mayores declaraciones Que podréis leer Os voy a invitar a que lo escribáis Una sola frase Y ponerlo en un lugar prominente Y leerlo con frecuencia El deseado a todas las gentes Y dice No se exhala un suspiro ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es un suspiro? A ver Haced un suspiro Un suspiro No es un grito ¿Veis la diferencia De un grito y un suspiro? Suspiro Here is a scream Un grito One is an extreme expression Of pain ¿Uno es una expresión Extrema de dolor? ¿Pero qué es un suspiro? A sigh is a very slight Small expression Es una expresión Muy suave Muy concreta Muy precisa De incomodidad Ni siquiera Un suspiro Se exhala No se siente un dolor Ni ninguna gravia Atormenta al alma Sin que haga también Palpitar el corazón del Padre Página 323 en español Esto es increíble El Dios del universo Es un Dios de amor infinito Es un Dios de amor infinito Hay por lo menos dos tipos de amor El primero El amor ágape Ese es el amor de Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Esta es la palabra que utiliza Jesús Ágape ¿Pero qué significa amor ágape? Es el amor unilateral De un solo sentido Es el amor que dice Yo te amo Independientemente de si tú me amas a mí o no Incluso me puedes odiar Incluso me puedes odiar Pero yo todavía te amo Es unilateral A veces le llamamos incondicional No depende de ninguna condición externa Es parte de la naturaleza Completa interna de Dios Cuando la Biblia dice Dios es amor No está significando simplemente Que Dios ama De una forma como un adjetivo O como un verbo Lo que está diciendo es Que Dios es amor De una forma sustantiva De nombre Es su naturaleza Es la esencia de su identidad El amor ágape de Dios Es el amor que necesitamos Y del que dependemos Como pecadores Para nuestra salvación Pero no es un amor Flattering Halagador Gracias No está acariciando Nuestro ego No está diciendo Te quiero Porque eres increíble Te dice Te quiero A pesar de que no eres increíble Eres un pecador Francamente Me has causado mucho dolor Y eres un dolor De cabeza enorme Pero te quiero igualmente Este es el amor ágape Este es el que necesitamos No funciona cuando estás teniendo una cita Si eres un hombre soltero Y te quieres casar No puedes empezar por el amor ágape No puedes ir a la mujer con la que te quieres casar Y decirle Mira, escucha Quiero que te cases conmigo Porque Porque soy increíble No veo nada en ti En realidad te ves muy mala Hay muchas cosas que realmente te hacen no ser deseable Pero soy bueno Así que aunque no lo merezca Estoy dispuesto a casarme contigo ¿Qué va a decir ella? Piérdete El próximo Pero es un amor que necesitamos Y realmente te humilla El amor ágape crece en el matrimonio Y es lo único que va a hacer que el matrimonio subsista Pero escucha con atención ahora Hay otro tipo de amor Fileo Fileo love El amor fileo Es único Es bonito Es increíble En todo el Evangelio de Juan Una y otra vez Jesús utiliza la palabra ágape Pero en una ocasión En Juan 16 Jesús dice Jesús dice He estado hablando con vosotros a través de parábolas Pero ahora os voy a decir la verdad plenamente El Padre mismo os ama Juan 16 El Padre mismo os ama Pero ahora dice Jesús algo interesante Por primera vez y por única vez No va a utilizar ágape Sino fileo Hasta ese punto Dios te ama con ese amor ágape Con amor ágape Pero al final de su ministerio Jesús Pero también Pero sabéis que el Padre también os ama con amor fileo Fileo love Es el amor de la amistad Fileo love Es el amor del afecto Del cariño Es el amor de la atracción Es el amor del gozo mutuo El ágape es unilateral Pero en cambio el fileo es recíproco Va y vuelve Va y vuelve Es como las olas del mar Y Jesús dice Dios os ama Con ese tipo de amor también Es algo como esto En cada relación Hay lo que llamaríamos amar y gustar Amo a mi esposa Ella me ama Así que le digo Mami te quiero Y ella me dice yo también Pero un día me mandó Una pelota curva ¿No? Una pelota curva Con efecto Una pelota con efecto Y ella me dijo Me gustas Yo le dije Sue, te quiero Y ella me dijo Me gustas ¿Qué? Cuéntame más Siéntate Vamos a hablar ¿Qué significa eso de que te gusto? Porque mi mujer es una mujer cristiana buena Ella me tiene que amar Porque la hija dice Ama a tus enemigos Pero esto era diferente No era solamente agape Ella me dijo Ella me dijo Me gustas Y yo le dije Tú me gustas a mí también Hemos estado juntos Como amigos Desde los 13 y 14 años Y os digo Es un testimonio personal No hay nada mejor Que estar casado con alguien Con la que no solamente Amas Sino que te gusta Una persona con la que te lo pasas bien juntos Con la que disfrutas su compañía Te gusta tanto en realidad Que podrías incluso pasear por el Louvre Te gusta la persona de tal forma que disfrutas su compañía Escúchame Os voy a decir buenas noticias Este es el Evangelio Dios te ama Pero tú le gustas a Dios No solamente Él te ama Sino que Él quiere pasar la eternidad en amistad contigo Él quiere disfrutar de tu compañía Quiere pasear por el río de la vida contigo Quiere conversar contigo Quiere mirarte a los ojos Y ver como tú le amas de forma recíproca Dios es ágape Dios es fileo Y las dos cosas Las podemos ver en el testimonio de Jesús Es algo así como Es una ilustración geométrica ¿Os gusta la geometría? Me encanta El amor de Dios es un círculo ¿Qué es? Un círculo Mirad Es un círculo cuyo centro es todas partes Y sin embargo la circunferencia es en ninguna parte Así que si yo os pregunto en esta habitación De toda la gente que hay aquí en esta sala Si yo os preguntara a quién ama a Dios más ¿Dónde está el centro de su amor? Esta es la respuesta Está ahí Y aquí Y aquí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Con un amor Que es íntimo y personal ¿Y dónde están los límites? ¿Dónde está la circunferencia? ¿Dónde puedes ir para escapar de ese amor íntimo? No hay circunferencia Tú puedes hacer el círculo todo lo grande que quieras Fuera de esta habitación De todo Madrid Toda España En toda Europa En todo el mundo Pero el amor de Dios sigue centrado En cada individuo Es como esto Es como si Dios Estuviera andando por el pasillo central Y tiene un trocito de papel en sus manos Y viene hacia ti y hacia mí Y te mira a la cara Y te dice Te quiero Te quiero, Ty Te quiero, Oscar Te quiero Con todo mi corazón Y entonces Dios pone ese trocito de papel en tus manos Y entonces te encuentras viendo a la obra de arte más bonita que jamás hayas visto Y Dios te dice ¿Lo ves? ¿De verdad lo ves? Yo soy el grande Y tú eres el pequeño Y nos estamos cogiendo las manos ¿Sabes por qué? Porque nos gustamos Padre querido, gracias 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 por tu amor enorme Gracias porque tu amor es personal Gracias, Señor, porque tú coleccionas cada una de nuestras lágrimas Porque tú llenas cada uno de nuestros dolores Porque sientes nuestros gozos y nuestras penas Señor, cuando nos levantamos por la mañana Tus ojos están sobre nuestras caras Mientras empezamos a avanzar en el día Cada cosa que experimentamos Estás ahí experimentándolo con nosotros Padre, tu amor es tan profundo Que estamos asombrados Maravillados Qué privilegio es conocerte Padre querido, hay tantos hombres y mujeres y niños en este mundo Que no te conocen en la luz que nosotros tenemos Hay tanta gente que te tiene miedo Porque sienten que eres un ser que te enfadas Que eres vindicativo Ellos imaginan que tú eres su enemigo Cuando en realidad la verdad es que tú eres su amigo Padre, te pido que la luz venga a este mundo Que nos puedas usar a cada uno de nosotros Para amar a la gente en tu nombre Para que el mundo sepa Que tú eres un Dios de amor infinito e íntimo En el nombre de Jesús Amén